Creado para necesitar una ayuda idónea. Una guía matrimonial para hombres por Michael Perl. Capítulo 9. Segunda parte. Contrastando los tres tipos. Cada tipo de hombre llega a ciertos extremos respecto a la forma en que se relaciona con su esposa. Un buen consejo para alguno de ellos podría ser inapropiado para los otros dos tipos. Es importante que usted se conozca a sí mismo para que pueda entender sus fortalezas y debilidades. Fortalezas. El señor dominante ve a los hombres como ovejas sin pastor y los organiza en un cuerpo de trabajo, ayudándoles a hacer uso de sus talentos al máximo potencial. Él es un supervisor y comandante en cualquier lugar donde sea requerido. El señor visionario está enfocado, ve cosas que otras personas no perciben, es una fuente de ideas. Él dice ser la conciencia de la sociedad. Intenta cambiar las cosas para que sean mejores. A menudo es radical y siempre está listo para marchar a su propio ritmo. El señor estable es un hombre que le agrada a todo el mundo. Es amable y no lanza juicios apresurados. Él es el último en cambiar y el primero en negarse a estar a la vista del ojo público, aparentando ser humilde, aunque no siempre lo es. Es el sacerdote listo a mostrar su compasión y cuidado por el herido, el músculo y la paciencia que construye una casa, una ciudad o una nación. Sin él, el mundo tendría muchas visiones, pocos líderes y nadie que materializara sus sueños. Debilidades. El señor dominante, si no logra cumplir sus deseos, se puede convertir en un tirano obstinado que gobierna a su familia con frialdad. Los dictadores son hombres dominantes que se salen del camino. Ellos esperan ser honrados y poseer un lugar de prominencia, incluso cuando no lo merecen. A menudo parecen ser arrogantes y orgullosos. Gobiernan a su esposa como si fuera un empleado de la casa y espera a que ella haga lo que ellos quieren al instante. El señor visionario salta de un plan fantástico a otro, tiene un éxito abrumador y luego fracasa miserablemente. Generalmente culpa a alguien más por sus fallas. Puede convertirse en alguien radical e incluso violento y revolucionario. No siempre da lo mejor de sí para su familia. Algunas veces sacrifican la comodidad y la seguridad de ellos para continuar en la búsqueda de su propia visión. Él alcanza las estrellas mientras su esposa limpia los pisos. El señor estable se puede perder en la mediocridad si no se reta a sí mismo a ser creativo. Puede convertirse en la sombra del dominio de su esposa si no toma las riendas de su casa y dirige a su familia. Habla cuando debe estar trabajando y trabaja cuando debe estar en su casa ministrando a su esposa y a sus hijos. Sacrifica la verdad por la paz y puede llegar incluso a mentir para no herir los sentimientos de otros. Camino a la ruina. El señor dominante puede arruinar su matrimonio al no demostrar amor y compasión hacia su esposa. Si se irrita y muestra desdén al rehusarse a hablar o simplemente si falla al momento de apreciarla, estará cerrándole la puerta a su matrimonio. Ninguna mujer puede continuar en una relación cuando está siendo evitada. Ella se hará pedazos o se irá. De cualquier forma es un matrimonio en el que ambos pierden. El hombre dominante cree que puede hacer mejor las cosas sin ella, pero la verdad es que está estableciendo un patrón erróneo que lo seguirá todos los días de su vida. El señor visionario puede arruinar su matrimonio al permanecer concentrado en sus propios sueños, olvidando sus responsabilidades. Si fracasa al momento de poner las necesidades de su esposa por encima de las propias, él estará comprobando que se ama a sí mismo más de lo que la ama a ella. El impulso natural de una mujer es tener un refugio seguro para sus hijos. Si ella siente que éste se inunda, irá a buscar un terreno más seguro. El señor estable probablemente no arruinará su matrimonio. En lugar de ello, sólo lo hará miserable para él y para su esposa, dando un pésimo ejemplo en su iglesia y su comunidad. Si él se siente muy incómodo al momento de hablar, enseñar o compartir sus sentimientos, se retirará hacia un lugar donde se sienta a salvo, dejando a su familia miserablemente incompleta. Comparación. El señor dominante necesita una mujer que los sirva. El señor visionario necesita una esposa que hable con él. Ambos, tanto dominante como visionario, necesitan que su ayuda idónea los admire. Un hombre estable necesita una mujer que camine a su lado, una co-equipera. Ella necesita saber que ese es su papel. Si lo desempeña correctamente, podrá convertirse en su colega para toda la vida. El señor estable debe hacer que ella se sienta útil en el hogar. Como su ayuda idónea, su esposa realmente necesita saber que usted cuenta con ella para hacer las cosas. El señor estable necesita aprender a levantar la cabeza frente a su esposa mandona, mientras que el señor visionario necesita sacar su cabeza de la gran nube que forma sus sueños para salir de su casa y comenzar a trabajar. Por su parte, el señor dominante necesita recordarle constantemente a su esposa que la ama. El señor dominante puede estar celoso del éxito de su esposa y tomarlo como una forma de desprecio. Él quiere tener toda la atención de ella y desea ser la única atracción del lugar. El hombre dominante inmaduro que no logra mucho por su propia cuenta puede estar celoso de cualquier éxito que ella tenga aparte de él. He visto hombres que voltean sus ojos en público cuando alguien halaga a su esposa por algún logro. Él, en su inseguridad, rehúsa permitirle a ella hacer algo en lo que pueda ayudarlo, ya que no quiere que su cónyuge se destaque más que él. Cuando un hombre trata así a su ayuda idónea, él está cortándole las alas a la mujer que Dios le dio para ayudarlo. No mantenga su altura haciendo que su esposa permanezca sentada. El señor visionario se emociona e incluso se vuelve frenético cuando es consumido repentinamente por una visión. Lo último que quiere en ese momento es que alguien le diga que su idea es una locura. En la mañana siguiente, él probablemente se dé cuenta por sí mismo. Si su esposa no lo apoya y le dice que su proyecto es totalmente inviable antes de que él lo descubra por sí mismo, el esposo lo tomará como un rechazo hacia él en lugar de un análisis objetivo de una persona imparcial. Algunos visionarios viven en los picos de las montañas de la adrenalina producida por la alegría. Ellos, sin embargo, se deslizan hacia el valle de la depresión con mucha frecuencia y al poco tiempo vuelven a la cima, alimentados por sus ideales. Su deseo es que sus esposas hagan lo mismo y las culpan cuando ellas no suben y bajan emocionalmente al mismo nivel que ellos. Esto generalmente hace que ambos se distancien como pareja. De todos los tipos de hombres, el que más necesita aprender cómo incorporar a su esposa dentro de su vida es el señor visionario, no solo por su propio bien, sino por el de ambos. Él no debe sentirse mal cuando su esposa tiene opiniones y emociones propias. Caballero, debido a que la naturaleza de su esposa no es visionaria, ella es mucho más objetiva que usted. En su mente, usted siempre observa los detalles a través de un microscopio, mientras que ella ve la imagen completa. No la aleje simplemente porque es más objetiva que usted. Ella simplemente es así. Usted es el inmaduro. El señor estable es miope respecto a su posición como cabeza de familia. Él tomará el liderato si todo el mundo está dispuesto a seguirlo. Pero si su esposa lo obstaculiza, él siempre escogerá la paz en vez del poder. Un esposo dominado y un hombre estable son sinónimos. Un hombre dominante nunca será un esposo dominado. Sus gallinas lo siguen o son dejadas atrás. El visionario está tan controlado por sus impulsos que no puede estar sentado en el mismo lugar lo suficiente como para que lo puedan dominar. Sin embargo, el señor estable tiene la tendencia de sentarse en el nido y dejar que la gallina haga lo que quiera, siempre y cuando lo deje fertilizar los huevos de vez en cuando. Cosas sin sentido que dicen los esposos. Necesitas perder peso. ¿Por qué no llamas a mi mamá y le preguntas cómo cocinarlo? Tu familia es rara. ¿Podrías pensar por un momento? No solías pensar así. Te sentirás diferente cuando termine tu periodo. Las esposas de mis amigos no tienen ningún problema con eso. ¿Quién puso esa idea tan tonta en tu mente? ¿Tu mamá? No está siendo lógica. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo haré este fin de semana. Apúrate con los niños y limpia todo. Ahora no. Estoy intentando ver las noticias. Controla a los niños antes de que yo les enseñe cómo respetar. ¿Acaso no puede haber paz en esta casa? ¿Acaso no puede haber paz en esta casa?